Música 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 Gracias a todos de verdad por su existencia y esperamos que sea suficientemente comunicado la noticia de hoy porque es verdaderamente importante, pero además una vergüenza de lo que quiere para el departamento de Pactanela que hemos logrado gestionar con el señor viceministro con el señor ministro de Agricultura y han tenido unos gestos en materia de recursos bastante, bastante labiosos con el canal El viceministro ya les explica en detalle, pero básicamente vamos a firmar un convenio donde el departamento está haciendo un aporte no muy grande en especies que suman 120 millones de pesos y 1.800 millones de pesos que aporta el Ministerio de Agricultura El ejecutor del proyecto será el INCOER Magdalena será una suma importante para desarrollar diferentes proyectos productivos en todo el territorio estatal valioso resaltar que los grandes beneficiarios de este proyecto serán los pequeños agricultores los pequeños campesinos de nuestro departamento, la gente que verdaderamente lo necesita se instalará un comité técnico en donde tendrá tiempo el INCOER, el departamento para identificar y terminar unos proyectos que se van a ejecutar y por supuesto hacerle seguimiento a mí le hemos pedido al señor viceministro que nos acompañe durante el desarrollo de ese comité para hacerlo lo más eficiente y efectivo posible y que el viceministro les cuente también la otra buena noticia que tenemos para los próximos días de acuerdo a un recurso para el departamento del Magdalena que será un convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura y el departamento y que en una sana lucha el señor viceministro afortunadamente lo dio todo este reino pero luego el departamento de Magdalena fuera de los más favorecidos de esos convenios que se van a firmar en todo el país entonces el señor viceministro le entrego la palabra para que pueda contarles a los medios de comunicación en detalle lo que vamos a firmar y la buena noticia que tendremos los próximos días Muchas gracias señor gobernador, aprovecho para extenderle un saludo muy al respeto que le envía al Ministro de Agricultura al doctor Aurelio de Agode, quiero saludar también en la mesa principal al doctor Juan Manuel Otoño su gerente de Proyectos Productivos del Poder, el secretario de la Canción del Departamento de Magdalena el secretario de la Canción del Departamento de Magdalena y el gerente de Proyectos Productivos del Poder darles los muy buenos días y agradecer la eficiencia a los amigos de los medios de comunicación este es el ejercicio número 25 que a través del Poder en el último mes y medio estamos haciendo por todo el territorio nacional y lleva de la pena decir entonces en principio que el Ministerio de Agricultura en poder es el Instituto Nacional para el Desarrollo Ecolar y por ende el brazo ejecutor de primera línea del Ministerio de Agricultura hemos decidido dar una vuelta con Colombia y descentralizar los recursos de inversión y ejecución con los cuales cuenta el Ministerio de Agricultura lo primero que quisiera reiterar en esta mañana es que el Ministerio ha cambiado drásticamente la política que de la cual asigna los recursos a las regiones lo que históricamente sucedía era el sistema de convocatóricas un sistema que nos gustó ser iniciativo que sabíamos hace muchísimo tiempo había hecho crisis pero no nos habíamos atrevido a cambiar y la crisis en que consistía era un sistema mediante el cual el Ministerio aperturaba unas convocatorias como su nombre lo hizo y las entidades territoriales llaves y gobernaciones alcaldías presentaban proyectos ante el Ministerio de cara a acceder a los recursos de inversión que este ofertaba pues resultó que la estadística da un testimonio que es demoledor señor gobernador en los últimos cuatro años los recursos de inversión del Ministerio de Agricultura en un 50% fueron absorbidos por solamente 7 departamentos de este país eso en otras palabras lo que quiere decir es que solo aquel que tenía la mayor fortaleza institucional lograba acceder a los recursos del Ministerio y bien se sabe que los más altos índices de pobreza del país están en la fundaridad y en el campo colombiano por lo menos los recursos que son para agricultor que es el eslabón más débil de la cadena no terminaban llegando en los departamentos en donde más sale al líncola bien en donde más productividad del líncola existía y en ese orden de ideas lo que hemos hecho es darle una vuelta al sistema de asignación de los recursos esas vueltas son 180 grados y consiste en consultar con las regiones bajar el recurso de las regiones a través de un criterio técnico muy bien diseñado por los especialistas del Ministerio de Agricultura e ir a todos los departamentos del país a entregar recursos y no solamente que los recursos se quedasen en 10 departamentos máximos sino que los 32 departamentos de Colombia pudieran acceder a recursos para proyectos productivos asistencia técnica, formalización de tierras, adecuación de distritos de riesgo y otra serie de líneas de inversión que el Ministerio tiene en ese orden de ideas este primer ejercicio que hacemos en el Magdalena permítame decir primero porque en cualquier caso no será el último lo tengo completamente seguro es una primera aproximación de lo que en este mes y medio hemos logrado construir con gobernadores y con algunas autoridades regionales en el territorio nacional es un primer convenio que se firma por valor de 1.800 millones en donde el poder está aportando 1.750 millones la gobernación del saldo a través de especies como lo ha dicho el gobernador orientado a pequeños productores si ven 1 y 2 este es el capital Sevilla que ellos muchas veces necesitan en proyectos productivos que el departamento sabe donde están que el departamento tiene inventariado a través de su Secretaría de Agricultura nadie mejor que el departamento y las autoridades locales para definir a donde han de ir estos recursos por supuesto que esos recursos están bajo un esquema en el cual participa el impoder es una figura de un comité operativo que permite orientar muy bien la designación de los mismos y por supuesto impactar los indicadores más importantes de la pluralidad del departamento del Magdalena ya lo ha dicho el gobernador también en los próximos 15 días estaremos regresando a esta misma mesa y un expediente a efecto de suceder un convenio mucho más adorno 10.000 millones de pesos que hemos acortado con la coordinación del departamento del Magdalena y con su Secretaría de Agricultura 10.000 millones de pesos de los cuales 2.000 están orientados a asistencia técnica en diferentes sectores productivos del departamento 8.000 millones están orientados a proyectos productivos y aquí estaremos también suprimiendo ese convenio de tal forma que el próximo mes el departamento haya recibido una inversión histórica en lo que va corrido de un periodo o de una vigencia fiscal por el orden de 14.000 millones de pesos con lo que hoy estamos suscribiendo eso sin contar una serie de iniciativas también vía asignación de recursos que organizaciones sociales ONGs, asociaciones indígenas que se han estado presentando al Ministerio de Agricultura y han estado llegando y embarcando al departamento del Magdalena así como otras de carácter gremial que han ido presentando sectores como el palmero, el palmero o el ganadero y que mediante sus respectivos gremios hemos estado asignándoles mediante convenios del orden nacional entonces señor gobernador debe agradecerle por recibirnos y por tener la información preparada de tal forma que los pequeños agricultores del departamento nuestro voy a comenzar a ver la mano de la Ministerio de Agricultura la cercanía con quienes estamos tratando de descentralizar el Ministerio y llevarlo directamente a las regiones y en estos ejercicios de construcción de política de desarrollo rural territorial en la región poder entonces dar estas noticias que nos parecen de la más alta relevancia a todos muchas gracias y en caso de haber virtudes pues naturalmente estamos dispuestos a las organizaciones Dice el ministro ¿Esto es el recurso que incluyen al distrito de Santa Marta? Esa respuesta tendrá que evacuarla el gobernador y el encoder a través del comisario técnico y lo digo de esta forma porque por supuesto el distrito tiene la gran carga rural dentro del departamento del Magdaleno Ahora bien también hago esta precisión desafortunadamente el distrito de Santa Marta en los últimos dos años no ha presentado un solo proyecto de inversión al Ministerio de Agricultura para efectos de la durabilidad de la distinta entonces yo desearía si no viene en este convenio que es más bien pequeño pues si en el próximo que firmemos en unos días como lo ha anunciado el más adulto que ojalá el gobernador pueda entonces tender una mano a los agricultores de la sierra que va de Santa Marta que también necesitan sobre todo en gremios muy productivos de la sierra la mano mirada del recurso distrital quiero advertir también estamos tratando de desentralizar el recurso pero eso requiere también el liderazgo de los mandatarios locales y regionales nosotros lo hacemos sobre la base de proyectos que estén avanzados en su formulación y que permitan rápidamente al Ministerio confiar en que la distribución de los mismos se va a dar con prontitud y con éxito y por ende yo esperaría que entre el poder y la gobernación en el comité operativo que ellos decir alguien tenga que favorecer entonces diferentes iniciativas que en la zona blanca que tiene que ver con el distrito de Santa Marta en 10 sentados que ha fallado que ha fallado en la administración digital en la administración del proyecto para que desarrolle la zona blanca pues no soy yo quien pueda digamos emitir un juicio de responsabilidad en ese sentido pero si quiero advertir que ante la falta de interés quizás en la asignación de o que se le asignen digamos recursos a nivel distrital y ante la la contundencia de las solicitudes del departamento del Magdalena obviamente en un departamento que es 80% rural pues entonces estamos aficionados cumpliéndole al departamento del Magdalena pero el próximo día comenzaremos a hacerlo con algunos alcaldes del país cuyas municipalidades son rurales y han estado muy interesados en esta bolsa de recursos este convenio este convenio se aplicará a los pequeños al lado de este convenio está destinado a pequeños productores independientemente de eso ahora bien para caso concreto por ejemplo de ganaderos se ha firmado con algunas asociaciones de ganaderos a nivel nacional convenio de asistencia técnica como lo dije hace un momento independientemente de eso este convenio tiene como como finalidad apuntarle al pequeño productor que tiene que estar clasificado entre el CIPER 1 y 2 máximo en diferentes líneas productivas que el departamento del departamento una de ellas por supuesto este departamento todos sabemos es una fuerte vocación de ganaderos entonces el material genérico que dice que se hace algo o tal vez una vez en relación de los recursos que estamos habiendo en el público si mientras esos recursos son un regalo y esos pequeños productores que ya ustedes apuntan los personas que sirven 1 y 2 están identificados como pueden acceder porque es una región bastante grande me imagino que de pronto si no dan dificultad de acceso ¿cómo va a ser ese contacto para poder ayudar? bien hay el documento en la acción del conjunto operativo que estamos hablando ese comité tiene como responsabilidad primordial darle ejecución al convenio que hoy se suscribe los proyectos que desde el departamento y la Secretaría de Agricultura se han venido formulando y presentando ante esa cartera y por favor le hace expresivo este agradecimiento al señor ministro Giragori Magdalena como vicepresidente lo dijo en un 80% es netamente rural vivimos la dinámica económica más importante que tiene todo el territorio está en la zona rural en las actividades de las maderas en la industria también que es un potencial que tiene nuestro departamento frente a la pregunta que hacía el periodista la unidad por supuesto que tendremos que se encuentran al distrito de Santa Marta nosotros siempre hemos visto el departamento de manera integral y hemos puesto los ojos en el distrito en la medida que hemos podido nosotros hacer presencia la prioridad es atender si bien no será el 100% pero siga la población menos beneficiada por los pequeños o los más pequeños productores del departamento y tendrá que haber una población importante en el distrito de Santa Marta especialmente en el área rural de lo que será la sierra o lo que es la sierra de Santa Marta yo creo que va muy de la mano con los proyectos de infraestructura vial que hoy se vienen adelantando ejemplo la vía que se implica a Matoco con Inca y los 25 kilómetros de la tercera que van de Inca hacia arriba hasta el sector de la tabla sin duda habrá una combinación o un complemento entre la posibilidad de mejorar la movilidad y el acceso y la salida de los productos con los proyectos productivos que allí se puedan generar y por supuesto en esa misma medida atenderemos a la población bastante que también que los recursos se alcancen de todo el territorio departamental pero valga la calidad es una beboca es un inicio son 1.800 millones de pesos para proyectos productivos pero no perdiendo de vista que antes de que termine el mes de mayo debemos estar firmando un nuevo gobierno por el orden de los 10.000 millones de pesos que 8.000 de esos serán también destinados para proyectos productivos lo que nos va a permitir incrementar el número de beneficiarios y quiero además hacer un anuncio muy importante que está para nosotros en el proceso de construcción de una obra que sin duda alguna será de gran impacto social y económico en el departamento de la provincia con la universidad de los Andes que estuvimos trabajando hace unos meses ya se vinculó el ministerio de agricultura es una propuesta que deberá mañana bajarle contratar el departamento para tener un estudio claro de cómo podemos nosotros crear un gran distrito de nuevo que edificie a la zona centro y norte del departamento de Macarena Macarena tiene identificados alrededor de 80 y 100.000 hectáreas de tierra entre los municipios de zona bananera fundación aracataca retén salamina pibijay chibol que pudieran servir para la actividad de la agroindustria palma africana banano cacao productos para coger pero que desafortunadamente no tenemos como irrigarlos no tienen algo en lo que hacen estas tierras de alguna manera improductivas se está pensando hoy en ideas alternativas y ya no los arrojará el estudio de cómo podemos nosotros traer un canal del río Macarena ya le estudiamos ahora cuál será el punto especial y si del río Macarena será la fuente que nos permita nosotros atravesarlo por todo el centro de Macarena hasta la zona bananera de esa forma no solamente plantear la rehabilitación y la infiltración de estas casas sin venta que se puedan desprender y es el mayor fin social que tiene a productos regionales en cerca del nuevo que es un principio de la actividad de este proyecto es un sueño hoy es una idea estamos trabajando en una decisión de la gente de la gente con suscriptores de la gente hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina